Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte Bueno, estamos aquí un poco afuera para la calle en nombre de Manuel Bautista, tu diputado, juntos por España ¿El nombre tuyo y mi hermano? Nalgeni, Nalgeni Ulloa Esto se llama A que no te atreves, yo te voy a dar a ti 300 pesos para que te deje pintar Ok, claro que sí 300 pesos? Claro Oye, de ahí para arriba, eh 400 ¿Y yo te ofrecí 400? Claro Ok, te voy a 400 pesos para que te deje pintar de ahí para arriba, así, pa, 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 como un arbolito de Navidad Ya, claro Echa para acá, ven Gírate, gírate el porche A nombre de Manuel Bautista, A que no te atreves, esto es un A que no te atreves, a nombre de Manuel Bautista Bueno, seguí contigo Atención pueblo, Yanila, mira eso Mira, esto es un arbolito, eh Mira eso Ahí hay dos bolitas Ey, el tipo tiene más cuadros que una camisa, eh Mira esa baile, mi hermano Eh, ¿cómo te sientes tú, así pintadito de verde? Oh, claro, bien, bien ¿Cómo tú te vas a llamar ahora? ¿Cómo? Viste el bolso ¿Cómo? Viste el bolso El arbolito de Navidad Verdecito el pino ¿Y cómo te sientes ahora, yo como yo te estoy pintando así? Oh, con pintura ¿Qué tú vas a hacer con 300 pesos ahora? ¿Qué te repare? ¿Eh? ¿Qué te da la pintura? Al problema ¿Cómo es esto, lo de qué? Oh, de porquería, Ibai No, los cabellos no van, mani, ¿cómo fue? Los cabellos no van ¿Quieres que le pinte los cabellos? No Ok, los cabellos no van Pues esto, oye, esto es Solamente estamos en Navidad Vamos por aquí, ven Volteate, 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 volteate Ahí ven Está, eso se llama Avatar Lo voy a pintar de Avatar, eh A nombre de Manuel Bautista Tú, diputado, juntos por el payá Mi hermano Tú eres más caro en esta baile, Yanlila, mira Un verdecito Un duende de lo verde, eh Suavecito Esta es la mejor Navidad Y estamos en Navidad Somos nosotros original ¿Y qué hermano está viendo? Mi hermano, yo quiero que tú me vengas para acá Volte para acá Pónteme de lado, pónteme de lado Ahí Yo quiero una bulla para el chico en pintura Ey, tú te das cuenta que esta baile bacana Levanta los brazos, levanta los brazos ahí Plá, 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 plá Ey, mi hermano, oye, oye Son 300 pesos Son 4 4 Dale 300 Eso mismo, 300 ¿A quién tú le quieres mandar salud? Ay, ay, ay Ay Fontaine, ay Fontaine Ay, ¿a quién más? Ay, Cari Ay, ¿a quién más? Ahora yo quiero que tú me vas a hacer el otro brazo, eh Volteate, voltea pa' acá Ahí, como a Vardy Lee le gusta Volteate pa' acá, volteate pa' acá, pa' acá, pa' acá Pa' este lado, pa' este lado, pa' este lado, pa' acá Aquí, aquí Volteate, volteate Ahí No, el otro soba, el otro sobasco Ahí, ve Ahí Plá, 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 plá Ahí Te hace cosquillas ¿Te gusta, te gusta? ¿Te gusta? Ay, Dios lo bendiga No, dale bandano, espérate maní ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tomás ahí la cara? Es que son esos, vale el contrato 100 más tomo dan Di, un saludo a la gente ahí, estamos en Navidad Un saludo a la gente que estamos aquí en Navidad en el Barrio Nuevo ¿Y a quién más? Ya, la gente fue ¿Y la novia tú viene acá? Está lejos ¿Está lejos de Nueva York? No, yo no tengo, yo no tengo, ven, ven, así Ven, ven, así Ven, ven Ven, ven Yo no tengo pinta en los ojos, oíste No te preocupes los ojos ni nada de eso, eh Son 500 Adiós, son 500 pesos, ven, volteate pa' acá, volteate pa' acá Ven, ven Oye, mira, si estamos en Navidad ¡Una bulla para el chico! Junior, dale un paneíto Un paneíto, un paneíto, un paneíto, un paneíto Mira, 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 mira ¡Eh, eh, eh! Ven acá, ven acá, para acá Ven Ven No, no, el pantalón no baja, ven 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 ahí Ya se lo ganó, ya se lo ganó Ya se lo ganó A la zarandela 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 Señores ¿Cuál es el nombre tuyo otra vez? Algenis 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 Mira No, yo la agarro ahí, mira, mira, mira Chequea, chequea Chequea Cuente conmigo, vamos ¡Uno! 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 ¡Tres! ¡Fueres! ¡Fueres! ¿Por qué? Espérate ¡Fueres! 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 Oye, ¿por qué? ¡Fueres! 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 Es que yo también, yo también, yo también muy rápido, eh Dile que se vayan suave No Váyanse suave que son 500 No, fue que yo me lo gané Dile, pero espérate Dile amigo, vayase suave que son 500 No, no, dale Dale tranquilo ¡Fueres! 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 Pero vamos, 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 re friquito los muchachos Gracias Manuel Bautista Estamos en Navidad Que no te atreves con J.D. Batista El Cámara Junior Verigüete Llévatelo Llévatelo